Yo soy Stuart de Arcanos.com Ya lo tienes. ¿De qué te hablo? Virgo Dinero Negocios Finanzas. Hace mucho que la solución está ya en tus manos. El problema es que te estás enredando, tratando de convencer, de gustar a quienes, francamente, no tienen nada que ver con lo tuyo. Bueno, además sabemos que uno nunca puede gustarle a todos. Eso es una verdad universal y estás perdiendo tiempo y recursos en tratar de llegar a un público objetivo que no es para ti. Mientras que ya tienes en tus manos a las personas correctas, aquellas que no solamente sintonizan perfectamente contigo, sino que generarán situaciones que te harán crecer incluso sin que siquiera lo pidas. Se darán una serie de situaciones que te harán entender que esto es así, pero lo que tendrás que evitar es todo tipo de acción brusca al respecto. Todo con calma, con tranquilidad. Algo así como que, bueno, ya me di cuenta. Sé dónde estoy, sé a dónde voy, sé que no debía ser, pero no te sientas mal por ello. Porque nada habrá sido tiempo perdido. Todo será iluminación, todo será claridad, todo será ganancia. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Te lo agradecerán. ¿De qué te hablo, Virgo Trabajo? Vas a tener que hacer un sacrificio, entregar algo que no hubieras querido, que no formaba parte de tu plan inicial, pero a veces hay que hacer ciertas cosas como esto. Pero pierde cuidado porque tus superiores te lo agradecerán. Sabrán recompensar aquello que hagas hoy con algo muy sustancioso mañana. Porque veo para ti crecimiento, recompensas, protección incluso en situaciones bastante complejas. Porque lo que hagas ahora va a generar reacciones negativas en personas que se sentirán afectadas y que centrarán todas sus emociones en ti. ¿Que es injusto? Bueno, sí. ¿Qué te puedo decir al respecto? ¿Que es inevitable? Pues también. En todo caso, ya que esto es parte de los costos que hay que asumir, reitero que serán agradecidos contigo. Y eso, sinceramente, basta y sobra para continuar en la brega. Un error de cálculo. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. A veces uno tiene que graduar la fuerza, la intensidad con la que hace ciertas cosas. Y yo lo que veo aquí es que puedes excederte en cuanto a la energía que le pongas a ciertas acciones en el terreno de la conquista amorosa. Y no solamente porque esto generará sorpresa en la persona que te interesa, ya que será algo que nunca vio, sino porque puede llenar su mente de una serie de sospechas, de dudas, de cuestionamientos que sinceramente no necesitas para llegar a buen puerto en todo esto. Por ello, modérate, controla ciertos afanes y deja que todo fluya de manera natural, pero desde su lado, no del tuyo. No impongas. No pretendas ser quien dirija todo. En este caso, la suavidad será la respuesta. Quiere lo mismo que tú. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. En verdad, no es tan en desacuerdo como a veces crees. Es simplemente una cuestión de estilo, de interpretación, de visión de las cosas. Y tiene sentido, porque si no, difícilmente serían pareja, ¿no te parece? Es solo cuestión de tiempo para que esto llegue a encajar, para que lleguen a entenderse en todos los planos. Por ahora, es parte de un proceso, no solamente natural, sino yo diría hasta necesario. Porque ciertos mecanismos a veces tienen que ser forzados para que puedan encajar uno con otro. Más o menos así es lo que les va a ocurrir a ustedes. En todo caso, no tomar este proceso como algo malo, negativo, injusto, innecesario. Tomarlo con tranquilidad, sabiduría y, sobre todo, con el ferviente deseo de que el resultado final sea tan maravilloso como siempre se quiso. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.